muy buenos días amigos muy buenos días estáis aquí en el canal de rosa digerico hoy vamos a hacer una cosa muy importante y muy bonita que hace mucho tiempo que no hago aquí en el canal de rosa digerico muchísimas gracias por estar aquí y os invito también a suscribiros a darle la campanita negra para estar siempre al tanto de todos los vídeos que voy subiendo vamos a hacer las runas las runas vikingas las vamos a hacer para el signo de piscis y para el signo de escorpio primero haremos piscis y luego hacemos escorpio vale así vamos agrupar un poquito a lo que son los elementos de agua también haremos dos para ver cómo bueno cómo se desarrollan porque a veces en la runa si no quieren decir nada más no podemos anticiparnos a lo que quieran a lo que quieras decir las tengo aquí en esta cajita para el signo de piscis para el signo de escorpio vale como sois de los dos de elemento de agua os sirve la misma el mismo mensaje para vosotros dos aquí están hace mucho que no las sacaba aquí está deciros que estáis aquí en el canal de rosa digerico que me da mucho gusto de poderos saludar un día más un mes más un año más nunca mejor dicho feliz año a todos felices fiestas y vamos a ver qué quieren decir las runas para ti para el signo de piscis y para el signo de escorpio vamos a ver aquí y las vamos a mover con la energía que tienen lo que es el el esoterismo y con también con la energía de la rosa de jericó que la tenéis aquí ya la veis siempre aquí conmigo con la energía que quieren decir vamos a poner la boca abajo para el signo de piscis para el signo de escorpio vamos a ver qué como es su misma naturaleza de agua puede servir cerramos y vemos un poco un ruido un poco así pero enseguida estaremos y le damos la vuelta qué quieren decir las runas vikingas para ti para el signo de piscis esto lo vamos a hacer para piscis y esto lo dejamos para escorpio aquí para que las podáis ver bien yo creo que sí sí no son muy grandes lo suficiente para leerlas y entenderlas un poquito para el signo de piscis las runas vikingas se tiene un mensaje bastante amplio nos habla de agua nos habla del mundo de consciente e inconsciente también nos habla nos habla que es como muy primordial en la simbología de la intuición con el agua nos habla mucho de la luna nos habla mucho de las mareas del del estar consciente inconsciente sobre todo en tus pensamientos en tus sensaciones en mediante sueños en observando mucho de ti observando mucho de ti mismo como el agua fluye pues fluye también también tus temas más personales te habla mucho de creatividad también te habla de la intuición que alguna vez la tienes así más más con más poder psíquico también nos habla de eso nos habla de crecimiento de crecer en lo que es la materia del dinero lo que es la materia del trabajo también es un crecimiento elevado si estamos preguntándole porque nos sale el tema del corazón si estamos buscando es como si el signo de piscis buscara un amor o quisiera un amor pero tiene que ser un amor sabio que tenga inteligencia que tenga algo de mundo que tenga cultura o sea es nos habla también este mensaje para vosotros para los que es de piscis si es un tanto si es un hombre como si es una mujer también nos habla esta esta runa también nos habla de secretos de revelaciones que te van a que te van a que vas a enterarte de secretos de revelaciones también nos habla esta runa también nos habla de de algo que has perdido piscis o algo que hace tiempo que no ves o no te acuerdas ni de donde lo dejaste de tan bien guardado que tenías lo vas a encontrar nos habla de perder algo o de extraviar algo también nos habla de eso también nos habla un poco del karma esta runa nos está hablando también del de causa y efecto nos habla de eso de poderes como misteriosos también nos habla mucho del número 14 que no sé lo que representará para vosotros también también nos habla de de importante importante y darle importancia a consultar vuestro vuestro interior aquellas conversaciones que tenéis interiormente piscis es importante escucharos y daros un poquito la razón y convenceros de que la mejor elección que podéis hacer es vuestra voz interior también nos dice lo que es el mensaje también nos habla un poco de la sexualidad nos habla de que vienen momentos de apogeo de apogeo lo que es sexual a lo mejor no no es una pareja fija o no son personas con la mira de pareja puede ser gente que pasa por tu vida muy rápidamente pero sí que estás en o vas a estar en buen apogeo lo que es sexual sin llegar más a más entretenimiento que eso también te digo también nos habla de rupturas también nos habla de parejas que no llegan al destino que reveses de la vida también nos habla de pero bueno tiene la cartera de la cara y la cruz pueden ser situaciones que es muy dolorosas o pueden ser situaciones que tú ya habías vivido en el pasado y como que ya estabas como entrenándote para esto para esta ruptura o este cambio de pareja o este sentimiento que se ha ido también nos hablaría de eso también está algunas nos habla de crecimiento personal quizás a lo mejor nos habla de algún esfuerzo incomprendido por los demás pero son como niveles que tienes que ir pasando también nos diría este mensaje de estas runas nos habla de resistir nos habla de aguantarse en muchas situaciones piscis de echar para adelante pero aguantarse en situaciones nos habla también de bueno de dar una de calde y otra de nena para que tú me puedas entender no ser tan dura a veces contigo mismo o explotar mal con las personas también nos hablaría de esta energía nos habla de acontecimientos que pueden ser que no van a ser al gusto de ti por decirlo así pero también nos habla de acontecimientos de que al final todo se va a poner en un sitio si tú así lo pretendes si tú así lo emprendes tú ¿vale? también nos habla de no dejar en manos cosas importantes tuyas no las dejes en manos de otras personas no llegarían a un buen puerto también este es el el mensaje que me quiere decir voy a ver si me quiere si me llega algo más también dice que no no tienes que precipitarte piscis en tomar decisiones ni tampoco coger rapidez en proyectos como negocios dinero y cosas de estas tienes que consultar antes consulta antes háblalo con mucha gente de tu entorno más comprensivo y también con más confianza también dice esto la runa lo que hace lo que está hablando ahora es de que estamos delante de una persona bastante sensata con el dinero piscis entonces por eso directamente habla de eso de una persona sensata que pueda parecer que a veces como tomas mucho mucho don de gente o mucha rapidez pero eres bastante sensato también también habla de de alguien que llega a tu vida para ayudarte en esta sensación bueno lo dejamos aquí para piscis este es el mensaje que tenía para ellos para el signo de piscis lo que han querido decir las runas aquí se queda y esto es una las runas lo que hacen son mensajes que pueden llegar ahora pueden llegar dentro de dos meses el ciclo de las runas son de de una a tres meses no su mensaje no llega más luego hay más mensajes no durante la vida se van elaborando momentos cambios y ellas también van tomando el camino esto sería el mensaje para piscis vale vamos a recoger estas y vamos a ver que quieren decir para escorpio las runas vikingas para escorpio que mensaje tienen aquí en el canal de Rosa de Jerico que mensaje tienen para para vosotros para los amigos de de escorpio a ver vamos a dejarla por aquí y vamos a sacar estas de aquí vale para que la podáis ver bien vamos a ver vamos a ver permitidme un silencio para coger energía vamos a ver vamos a ver no se habla de mucha fuerza escorpio escorpio no se habla de mucha fuerza también nos dice que debéis de mantener el equilibrio a los nuevos cambios a los nuevos cambios a los nuevos cambios y ser consecuentes de mantener ese equilibrio también también nos habla de la responsabilidad y también nos puede nos habla del marido perfecto o de la mujer perfecta también nos habla como si idealizaras en tu cabeza esta imagen nos habla de que más adelante podrías ser padre no nos habla de madre nos habla de padre y serías un buen padre también dice nos habla de evolución nos habla del nacimiento de cosas nuevas de cambios y cambios que hay que aceptar vale aunque no quieras hay que aceptar nos habla del yo superior también de la pronunciación del número 20 nos habla de la parte representa la parte más elevada del ser humano la espiritualidad el estado de la conciencia y de la vida interior hasta te diría el el ascestismo o sea lo místico por decirlo así la la runa mataz lo que hace que nos anima a la comunicación con nuestro yo interno y con dios seres superiores universo o de cada uno crea nos habla mucho de elegir nuestra lógica escorpio tienes que elegir tu lógica tus pensamientos incluso tus impulsos de corazón eso es lo que mejor te va a ir como consejo que te piden más que lo que puedas oír por ahí también en todo lo relacionado que sea importante para ti seguir tu lógica y seguir tus impulsos del corazón también nos habla de representa también la 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 runa vikinga que es la runa de la familia nos habla de sabiduría de los cercanos de herencias de bienes de promociones de cambios de trabajo de números asociados con la suerte de números asociados con la suerte puede ser el 4 o el 2 o firmar algo que tenga que ver con el 24 también nos habla nos está hablando que puede ser que estés últimamente hablando de compra de ventas de estaciones de propiedades hasta incluso de cambio de trabajo contratos nuevos firmas de contratos también nos habla un poco de eso cuando nos habla de las herencias a más la runa vikinga o la ya debemos tener en cuenta tanto aludir a una herencia física o material como una herencia de carácter espiritual lo que quiere decir que puede ser que venga una herencia o venga algo ¿vale? algo que quizás a lo mejor tú no puedas hacerle frente también nos habla de una reconciliación con abuelos o una conversación con un abuelo que te va a calmar mucho el alma pero también te va te va a te va a informar de muchas cosas que a lo mejor tú no sabías y eso te va a hacer comprender mejor toda la situación familiar a lo mejor que que estás viviendo en este momento si es alguno que está viviendo esto lo que me quiere decir si voy a preguntarle algo más no se habla de risas de momentos alegres de disfrutar en cada momento toda pasión que tengas por algo o por alguien disfrutarlo en ese momento como si fuera el último día de tu vida también nos dice eso voy a ver si me quiere decir algo más en este caso también nos habla de mareas, nos habla de agua, nos habla de intuición nos habla de quedarnos con realmente lo que necesitamos y lo que queremos sin buscar más allá, Scorpio ese es un mensaje bastante claro que me quieren decir las runas es como si estás indagando, Scorpio, en buscar la persona ideal el negocio ideal, el dinero ideal, la casa ideal, todo muy ideal y quizás a lo mejor no te estás dando cuenta que lo que tienes alrededor ya te sirve, simplemente que no lo ves porque vas muy elevado, vas muy deprisa y quizás tendrías que fijarte en lo que tienes y darle valor a lo que tienes porque es ahí donde está tu felicidad o donde está esa persona ideal o ese negocio ideal también nos habla de eso, de cambios de mareas estás como siempre como mareado con muchas cosas en la cabeza y te piden calma y te piden que toques que no es tu elemento no es tu elemento, pero sí en este caso porque el dinero va a ser muy importante en tu vida, Scorpio dice pero el amor también el amor también y sin amor tú no entiendes lo demás eso también me dicen las runas vikingas para ti, Scorpio Scorpio, esto ha sido para ti, para Pisis también quería hacerlo así, voy a hacerlo de dos en dos porque yo creo que así lo podéis entender mejor y a mí también me da tiempo de reflexionar y de preguntar y de ver lo que me quieren decir y para vosotros, con las runas vikingas para el signo de Pisis y el signo de Scorpio aquí en el canal de Rosa de Grico muchísimas gracias, os mando un besito nos vemos en próximos vídeos, gracias gracias